Hola que tal amigos de la página Dani Barrón, espero que estén muy bien, excelente jueves, que Dios me los bendiga, vámonos con esto, se llama Carita de Perdón de la Autoridad del Maestro Espinosa Paz, espero sea de tu agrado, dice así Eres difícil, pero te amo, haces conmigo lo que tú quieres, ya lo he tolerado Si andas de buenas, no pasa nada, todas las broncas se hacen de día Si estás de malas, pero dejarte no estén mis planes, nunca lo haría Sufro contigo, pero sin verte, me moriría Voy a cambiar, lo dices una y otra vez, después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón, y yo no sé decir que no Si te consiento, es porque, tú me robaste el corazón Con una harita de perdón, y yo no sé decir que no No sé decir que no, cuando me besas con amor Voy a cambiar, lo dices una y otra vez, después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón, y yo no sé decir que no Si te consiento, es porque, tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón, y yo no sé decir que no No sé decir que no, cuando me besas con amor ¡Ánimo!